Tuvimos un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos que ha favorecido el tramplante, mejorar la calidad de vida a 4 personas. Esto se suma en total a 22 operativos que llevamos en estos primeros 3 meses en la provincia, lo que hace que hoy por hoy Entre Ríos esté liderando el índice a nivel nacional, así que estamos muy contentos porque este liderazgo que Entre Ríos tiene hoy por hoy acompaña el gran crecimiento a nivel nacional, no es solo la provincia de Entre Ríos, sino que la verdad que Argentina está dando un cambio y dando un rumbo para bien de todos, de todas estas personas que hoy por hoy se encuentran en lista de espera y necesitan de un tramplante para mejorar su calidad de vida o salvar su vida en muchísimos otros casos. Bueno, en el ranking de estos meses, 3 meses recién de 2019, ¿cuántos operativos ya se vienen realizando? Se han realizado 12 operativos multiorgánicos sumados a 10 más de tejidos, esto dice que 22 familias Entre Rianas han apoyado la decisión de la persona que falleció y que le dijo que sí a la donación en vida, así que muy contentos también con estos cambios que se generaron a partir de la ley Justina, que la familia a pesar de ese inmenso dolor apoya esa decisión de la persona fallecida y gracias a ese gesto personas se pueden tramplantar.